Con mi mamá yo hablaba de amor, siempre. ¿Qué cosas te dan miedo? Lo que ninguna mamá dice es perder a sus hijos. ¿Qué te molesta de mí? Lo que pasa es que ustedes piensan que uno es perfecto, que uno no se cansa. ¿Te ha costado entender que estamos creciendo y creo que nos deberías dar un poquito más de libertad, un poquito más de confianza? ¿A qué olía nuestra abuela? Mi mamá olía a laca. Y mi mamá siempre se despertaba en la mañana. Ay, no llores. Ay, qué lindo. ¿Por qué llegamos a tu vida tan tarde? ¿Qué harías cuando tenga mi primer novio? Aunque seamos generaciones distintas, quiero decirte que el amor se siente igual. Yo no mejoraría nada de ti porque si mejoraría algo de ti ya dejarías de ser mi mamá. O sea, tú eres mi mamá con todas tus imperfecciones. Todo lo que se interponga en el camino no va a impedir que te queramos. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Riegal. La evolución del descanso. Mara Plus. Más que una farmacia. Y Daca. Nuestra pasión es su salud. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Envía con nosotros. Impulse. La nueva forma de estar en forma. Barocho. Gastro Bar and VIP Lunch. Viaje Humboldt. Un mundo de opciones. Buen día. Les habla Arantzaki Ninjibeli. Y Sebastiana Kiminjibeli. Les anunciamos las últimas noticias. Hoy tomamos el control del canal de Yana Jibeli TV para contarle todos los detalles. Y algunos secreticos de ella. Por ejemplo, cuando estamos viendo alguna serie o alguna película. Y algún personaje dice alguna frase motivadora o una frase que tenga algún mensaje. Mi mamá siempre tiene que parar la película. Y nos da un sermón de 15 minutos explicándonos y reflexionando sobre esa frase que dijo el personaje. ¡P*** a mi casa! No, y además Arantza huele todo. Todo lo que compra, encuentra en la casa, le trae, lo tiene correr. Uno pasó a pena comprando con ella porque va a comprar que sí, medias. Y se ponele las medias. Entonces todo el mundo se le cae mirando y dice, ¿esa señora tan ravi? ¿Estás serio? Ajá, bueno, otra cosa es que cuando de repente la vamos a parar en la madrugada, me siento mal. O de repente se me fue el sueño, cualquier cosa. La voy a parar y es, mami, ¿qué me sale? Y se la desperté y qué? Una hora más así que yo le digo, o sea, no sé, yo le digo, ¿estás bien? No sé, despierta siempre como asustada. Como que si la estuviese, no sé, despertando un monstruo. Una broma así. Y la que más me sorprende es cuando vamos al mall y compran unos zapatos, está ya más grande. Hasta para ella, que no le crece ya más al pie, igual se los sigue comprando. Ay, sí, yo tengo zapatos que todavía me quedan grandes y me los compro no hace mucho tiempo. Para ampliar la información, les daremos el pase. ¡Que pase la madre! Pero antes, suscríbanse y denle like. Porque estamos muy chiquitos y necesitamos que nos mantengan todavía. Y ahora sí, por favor, ¡que pase la madre! Bueno, aquí estoy, me siento como en una corte. ¿Ah? Como si... A ver, ajá, súbete el copete. Están lindas. ¿Cómo están? Gracias por invitarme a mi canal. ¿Verdad? Cada vez que nosotros hacemos algo de esto, yo entro en pánico porque... Pues bueno, son etapas. Vamos a disfrutar esta, pues, ¿no? La adolescencia. Bueno, ¿por qué me invitaron? Bueno, hoy no queremos hablar con Vivera Yiveli, sino queremos hablar con la hija de Aida. Para los que no saben, Aida es nuestra abuela. Y aquí, a tu punto evidencia. Y, bueno, queríamos preguntarte algunas cosas sobre ella. Ok, empiezo yo. Ok. Ajá. ¿Cuántos recuerdos tienes de nuestra abuela? ¿Cuáles? Ah, bueno. ¿Cuáles o cuántos? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles? Bueno, tengo muchos recuerdos de mi mamá. Con ustedes, muy poquitos, para ser honestos. No, con ella. Con ella, ella. Bueno, tengo muchos recuerdos con mi mamá. Mi mamá era muy alegre. Mi mamá. Ah, siempre la recuerdo en dos extremos. Ríéndose y también triste, ¿no? No llores. No, no voy a llorar. Ok, tranquilo. Tranquilo que no voy a llorar, mi hijo. Pero básicamente, sí me acuerdo de mi mamá siempre riéndome. Ríéndose. O sea, los momentos felices. Guardando muñecas conmigo. Comprándome cosas para las muñecas. Haciendo muñecas de cartón, de papel. Hablándome de amor. La abuela de ustedes me hablaba mucho de amor. Con mi mamá yo hablaba de amor. Siempre. O sea, bueno, tengo bellos recuerdos. Que les voy contando cuando me voy acordando. Cuéntanos. Porque como no la conocieron casi. Bueno, continuamos. Ajá. Sin te preguntas, ¿no? Voltea. Ajá. ¿Cómo sé quién me va a preguntar? Una yo, una tú. Así. Ah, ok. Dale, ajá. Ella era estricta. ¿Y en qué te consentías? No, mi mamá no era estricta para nada. El estricto era mi papá. O sea, nada parecía a ti. Italiano, nada más. Bueno. Yo creo que tengo lo estricto de papá y también la mano suave de mi mamá. Aunque tengo de mi mamá una sensibilidad porque cuando uno como hija le decía cosas fuertes a mi mamá, mi mamá se sentía. Y yo hago exactamente lo mismo cuando ustedes me dicen cosas fuertes. Yo nunca te digo cosas fuertes. No, sí lo dicen. Las miradas de tus ojos no son tan sutiles a veces. Bueno. Te lo dices todo con la mirada. Tú sí lo dices todo con la palabra. Sí. Yo no tengo miedo. Ajá. Continuamos. ¿Qué le gustabas? Esto es, quiero decirles una cosa. Los hijos son implacables a veces. Ajá. ¿Quién sigue? Yo, Jax. ¿Qué le ocultabas? ¿A quién? ¿A mi mamá? Ajá. ¿De quién estamos hablando? Claro, ¿de quién estamos hablando? ¿Te descubrían? No, ya va, pero déjame responder. Bueno, mamá. ¿Qué le ocultaba a mi mamá? Bueno, si a veces las conversaciones con mis amigas, si hablábamos de repente de novio, que de repente me gustaba a alguien, si iba a hacer alguna travesura. Sí, digo travesura porque yo también fui candela en cierto sentido, sobre todo en la adolescencia, si me iba a escapar quizás de clase, o me jubilaba de clase, si iba a hacer algo con mis amigas y de repente no se lo informaba, así le escondía cosas a mi mamá. Échate para acá. Ok. Bueno. ¿Qué platos o qué comidas te recuerdan a ella? ¿Los calamares en su tinta que me lo hacía mi mamá? Ah, yo, yo, no, ese era mi abuelo, el pancoto. El pancoto era mi abuelo, mi abuelo no, tu abuelo. Ay, abuelo, el que nos daba para recordarnos que siempre hay que aprender a comerlo todo en la vida, que somos muy afortunados por el plato que tenemos en la mesa, les resulta familiar, ¿verdad? Ok. Sí. Este, los calamares en su tinta. Mi mamá hacía unos curas, que era la hoja de repollo relleno de carne molida, y hacía unos huevos con salsa de tomate, los ponía a hacer en salsa de tomate, con una especie de huevo ranchero que no sé de qué mi mamá supo eso, pero eso me recuerda a mi mamá. Esas comidas. Ok. ¿Quién más? Más, Sebastián. ¿A qué olía nuestra abuela? ¿Cuál era su olor? Ay, mami, no llora. A laca. Mi mamá olía a laca. A spray para el cabello. Porque mi mamá siempre, de hecho, mi mamá fue la que me enseñó a batirme el cabello con un peine. Y mi mamá siempre se despertaba en la mañana. Ay. Ay, mamilla. Ay, qué linda. Y se echaba laca y andaba arreglada con la boca roja. Mi mamá olía a laca. A laca. ¿Tú sabes lo que es la laca? Porque a veces te la pones en el pelo para pararte los pinchos. Bueno, pero estas lacas huelen distinto. Ya. Cuéntate. Baranza. Bueno, aquí hay una evidencia de que mi mamá huele todo. Ahora se puso a oler en... Sí, sí. Me gusta oler. Me gusta oler la comida. Me gustan los olores. Los olores. Viste, que uno evoca con los olores. Bueno. Continuamos. Ajá, continuamos. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? Vamos. No tener... No tener en quién refugiarme. Eso es lo que uno más extraña de las madres. Porque uno siempre sabe dónde llegar. O sea, a ustedes les pasa algo y ustedes se refugian en mí o se refugian en su papá. Pero no tener dónde llegar. Creo que el lugar de mi mamá lo ocupó mi hermana. La tía Ale. Que sería como el lugar donde yo llegaría. Saludos a mi hermana. Besos. Te amo, hermana. Ajá. ¿Qué frases te decía? Mi mamá. No, mami. ¿Quién más? ¿Y hoy no las dices a nosotros? Mi mamá me decía... Ordena tu cuarto. No nos dices. Mi mamá me decía... Cometelo todo. Sí, también. Mi mamá me decía... Cuando seas madre, me vas a entender. Ay, tú sí te dices eso. Sí. Mi mamá me decía... Porque ella salió de Cuba. Y me decía... Lloraba cuando hablaba de Cuba. Y yo llegué a entender por qué mi mamá lloraba cuando hablaba de Cuba. Cuando yo empecé a llorar por Venezuela. ¿Ves? Este... Me hablaba de amor. Me hablaba mucho de amor. Bueno. Ay, son muchas cosas, hijo. Perdón. O sea, son muchas cosas. Me voy a poner muy melancólicas. Ajá. Próxima pregunta. A ver. ¿Ella estuvo feliz cuando nacimos? Uf. Bueno. Mi mamá... Mi mamá se... Se fue de este... De este plano feliz porque me vio convertida en mamá. O sea, cuando yo... Yo me acuerdo. Ustedes saben que ustedes son producto de fertilización in vitro. Cosa que lo digo con absoluta naturalidad. Este... Cuando yo iba en el carro con el papá de ustedes y me llamaron para decirme que estaba embarazada de ti. No hagas... Inmediatamente llamé a mis papás y bueno, eso fue una alegría inmensa. Estuvieron presentes en el nacimiento de ustedes, ahí en el quirófano. Creo que fue... Ellos se fueron tranquilos porque ya yo me había convertido en mamá. Creo que sería feliz ahorita. Bueno. Con usted es una barbaridad. Hubiera disfrutado estos nietos porque son los nietos más chiquitos, igual que Ivana, la hija de ti hoy al mar. Que no nos llegó a conocer a usted. Sí lo conoció, pero disfrutarlo, conversar, conversar contigo, igual que con mi papá que eres tan intensa. Tú que eres tan extremadamente elocuente, encantador, divertido, irreverente. Entonces, creo que se hubiera divertido mucho con los dos y le hubieran hecho mucha compañía a ambos. Bueno, continuamos con las preguntas. Ahorita estas preguntas son para ti como mamá. Ok. ¿Por qué eres tan llorona? ¿Por qué soy tan llorona? Porque a mí no me da miedo expresar mis emociones. Y no siempre se llora de tristeza, se llora también de alegría. O sea, soy muy sensible, soy muy sensible. Las cosas me conmueven. Si quiero llorar, lloro. Yo se lo he enseñado, que si uno quiere llorar, uno llora. ¿Ser mamá es difícil? Muy difícil. ¿Por qué? Muy difícil. Porque nadie nos dice cómo hacerlo. Y yo muchas veces me cuestiono como mamá. No sé si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Prueba de eso es que... Ay, no llores. Muchas veces les pido disculpas a ustedes porque siento que no lo hice bien. O sea, que me equivoqué en la forma de enseñarles algo. Entonces, creo que ser mamá es una de las cosas... ¿Estás riendo? Es una de las cosas más complicadas. Sí, pero es que nadie nos ha aprendido. Nadie nos ha aprendido. Y repito mucho cosas de mis papás, pero corrijo cosas de ellos que no quiero repetir con ustedes. Ni quiero darle a ustedes cosas que yo traigo como vivencia. No se las quiero cargar a ustedes. Entonces, uno se cuestiona mucho como mamá. Mucho, mucho, mucho. Entonces, es algo difícil. Pero igual de maravilloso. Bueno. ¿Qué cosas te dan miedo? Lo que ninguna mamá dice. ¿Cómo eso? Es perder a sus hijos. Lo que no lo sabía. Eso... Hafechalón cancelado. Eso no va a ocurrir. Este... Pero ese es como el temor de cualquier madre. Claro. El temor. Primero, cualquier otra cosa, menos eso. Mamá. ¿Por qué no limitas el tiempo de pantalla? Sí. ¿En el teléfono? Sí, en todo. Claro. Porque las cosas tienen que tener un límite. Porque los extremos no son buenos. Porque cuando tú vives metido en la pantalla del teléfono, pierdes tiempo para leer, para estudiar, para abrazarme, para ser afectuoso, para... ¿Te digo más? No. ¿O quieres repreguntar? No, no. Ya entendí. Ok. Ok. Igual tú. Igual tú. Porque hay que hacer otras cosas. Porque se ponen como autómatas cuando se quedan pegados al teléfono. Ok. ¿Respondí bien tu pregunta? Sí, sí, sí. Ahorita, las cuatro preguntas que vienen, las son mías. Son... Ok. Porque las dije yo... ¿Las escribiste tú? Sí. ¿Solo? Sí. Ok. Guau. Ajá. ¿Por qué empezaste a fumar? Yo no fumo ya. No, bueno, pero antes. Ah, bueno, yo empecé a fumar a los 14 años, o sea, a tu edad, a escondida de mis papás. Y fumaba por la ventana así. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaste? Las ventanas eran como... eran así. ¿Y bueno, por qué empezaste a...? No lo sé, creo que fue por... Sí, eso es famoso. Por moda, en esa época, en la época en que tu mamá era pequeña, fumar era una cosa de moda. Ahora, fumar, nada que ver. Ni fumar cigarrillos, ni meterse droga, nada de eso está de moda. ¿Ok? Este es un momento de reflexión. Babe, sí, babe, sí. No, el babe no está de moda tampoco. Puede estar de moda, pero hace daño. Lo que hace... Hace más... Está de moda ahorita. Hace más daño que cigarros. Tener una vida saludable, comer bien, no fumar, no meterse droga, hacer deporte, ser una persona buena, eso. Aquí hay otro ejemplo de lo que mencionamos antes. Mi mamá reflexiona. Yo creo que hasta fuera de las películas reflexiona todo lo que le diga. Sí. O sea, no sé, puede ver un perro corriendo. Bueno, Fren, que el perro corre porque... Tiene pierna. Exacto. Y es libre y se siente feliz. Usted se tiene que sentir feliz. La felicidad es la clave de la vida. Y en medio de la hora se desvía del tema y ya ni siquiera no sabe lo que estaba hablando. Sí, sí, esa soy yo. Esa soy yo. Entonces, esto fue un breve momento de reflexión con mis hijos. En todo cabe la reflexión. Un rato. Créanme que el día que yo no esté, ustedes van a repetir lo mismo con sus hijos. Mira. Ok. Claro que sí. Ajá. ¿Qué te molesta de mí? Todo. Qué hueá de play. No. O sea, a mí no me molesta nada de mis hijos. No. No me molesta nada de mis hijos. O sea, lo que pasa es que ustedes piensan que uno es perfecto, que uno no se cansa, que... Pero creo que parte de ser mamá es repetir, es corregir, es estar detrás de los hijos. Y a veces te tengo que repetir mucho las cosas. Pero hay otras cosas que no te las tengo que repetir, que son espontáneas tuyas y son maravillosas. Ok. O sea, tú no me cansas nunca. No, jamás. Ok. Los hijos no cansan a sus padres. Ok. Jamás. ¿Por qué llegamos a tu vida tan tarde? Sí, sí, sí. Es lo que tú entiendas como tarde. ¿Qué entiendes tú como tarde? 42 años. ¿Y te parece tarde? Poquito. ¿Por qué te parece tarde? Oye, como unos 36... Eso es lo socialmente... Yo creo que sí. Lo que es lo más común, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, hay cosas que en la vida llegan en el momento en que tienen que llegar. Llegaron con el papá de ustedes que vino a enseñarme algo a mí y a enseñarle a ustedes cosas distintas. Ustedes llegaron en el momento en que yo estaba lista para recibirlo. Quizás lo hubiera recibido antes y no hubiera tenido tantas herramientas para educarlos. Pero sí tengo que reconocer... Que llegamos un poquito tarde. No, no llegaron tarde. Llegaron en el momento que tenía que ser y cuando Dios quiso. Y cuando yo también decidí, porque también tengo que echarme yo un poco de responsabilidad encima, porque... Pero hay algo importante. Yo sé que la energía a veces no es igual de una mujer de 50 y de L o de 42, pues... Ustedes van creciendo, que la que se puede tener en los 30 y pico. Pero uno, yo tengo más energía que otras mamás más jóvenes que yo. Y dos, la sabiduría es importante a la hora de educar. Y como yo los disfruto, no los disfrutaría una niña de 20. ¿Quién te motivó a ser mamá? Es que no había un motivo. Yo siempre quise ser mamá. Siempre quise ser mamá. Siempre me gustaron los hijos. Y creo que tuve los hijos más increíbles que he podido tener en la vida. Ok. Ahorita sí voltea. Bueno. Bueno. ¿Qué harías cuando tenga mi primer novio? Primero, en primer lugar, espero que me entere por ti. No por otro, ¿no? Ok. Conversar contigo, hablarte de otras cosas. Porque cuando tú empiezas a conocer el amor, entonces ya uno lo habla de otra manera. ¿Cómo siente una mujer el amor? ¿Cómo se siente el amor a esa edad? Porque aunque seamos generaciones distintas, quiero decirte que el amor se siente igual. Ese primer amor, esas primeras mariposas. Ese primer beso. Esa primera vez que vas a estar con un hombre, igual tú con una mujer, cuando llegue el momento. Espero que lo podamos conversar. Y por supuesto me lo voy a ganar. Para que diga que soy la suegra más cuba. Igual a tu novia. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Oíste? Pero no estar muy, muy grande. Ah, hablando de novios, ¿alguna vez tuviste alguna escondida? No, yo sé que sí, no me mientas. Oye, qué pregunta más difícil. Que si tuve un novio escondida, a escondida de mi mamá. Sí. Dices tú. Sí, pero no era novio. Un cuadre. Un cuadre. Ah, bueno, quizás, bueno, quizás sí. Me di quizás unos besos y eso no se lo conté a mi mamá. Ok. Pero las cosas importantes se las conté. Ok. ¿Alguna vez te escapaste para ir a alguna fiesta, algún plan con tus amigas? Totalmente. ¿Sí? Me jubilaba de clase, sí, claro. Me jubilaba del colegio, cosa que no pueden hacer hoy día con tanta facilidad. Sí me jubilaba de clase, sí le dije mentiras a mi mamá, sí fui a fiesta sola. O sea, sí dije que iba a ir a hacer otra cosa y mentira, hacía otra. No había teléfono celular, cosa que no sé cómo mis padres pudieron ser mis padres sin teléfono. O sea, de verdad, de verdad. Pero bueno, era confiar en mí. No le salí mal. No le salí mal. ¿En algún momento te fastidió ser mamá? O sea, en algún momento te fastidió y dices, ay, ya. No. No. No, no, jamás. Jamás en la vida. Ni me va a fastidiar nunca ser mamá. Yo traje una pregunta para ustedes y me tienen que responder con honestidad. O sea, ¿ok? ¿Te preguntas para ambos o hay una específica para antes? No, para los dos. Me gusta para los dos. Ok, bueno, empiézame. ¿Qué es lo más vergonzoso que yo hago como mamá? Ay. Cuando estamos llegando tarde al colegio. No, no, no. Entonces estamos por la salida, por la entrada. Mi mamá baja el video y le grita a los de seguridad, no me cierren la puerta. Y le saca la mano a todos. Cuando ya esa gente sabe que nosotros siempre llegamos tarde, y no, no van a estar esperando hoy con una bienvenida. Entonces, ¿sabes? No hay necesidad. Y para eso yo pasamos una pena que nos tenemos que esconder. Yo tengo otra. ¿Cuál? Díganme, no. La camioneta siempre tiene un problema, que no prende el arranque. Entonces, una vez estábamos unos 15 años saliendo del lugar y habían unos amigos míos. Entonces, mi mamá prende la camioneta. Y esto es una pa, pa, pa. Y yo me escondo bajo el asiento para que no me vean, porque me da demasiada pena. Y yo le dije, ¿por qué te da pena? O sea, tienen que superar las penas. Literal. Que yo te volteo. ¿Todo te da pena? Ajá. Por ejemplo, yo tuve una piscina, entonces fue como hace un mes, más o menos. Un poquito. Ajá. Y bueno, todas las mamás se están despidiendo, dejando a los niños y tal, y que recuerden, no jueguen juegos ahogándose, no se ahoguen, no naden muy rápido, cero juegos violentos, y todo el mundo me mira. Claro, pero ¿sabes qué dicen otras mamás? Dicen, qué bueno que tú lo dices, y no te da pena. A mí no me da pena quedar mal con tu amigo. Sí, pero es que, o sea... Estaba en una piscina, no había una persona grande cuidándolo, y en la piscina juegan a que se ahogan, ahí ocurren los accidentes. Y yo si se los digo, se los recuerdo, porque las cosas, los padres están para recordar las cosas. Claro, pero es que... Pero eso te avergüenza, ¿no? Es que lo dices como muy serio, muy... O sea, tú puedes decir como, bueno, recuerden, no... Si mi juego es violento, tal, ok, chao. Pero no te tienes que parar en la mitad, así, dar un sermón, recuerden, no, si ahoguen esto causan accidentes, padre, entonces... Qué avergüenza, ok. Bueno, me iré corrigiendo. ¿Dónde están las preguntas? Aquí están. ¿Dónde? ¿Por qué me las quitaste? Bueno, no, no te doy cuenta. ¿Qué piensan? Ah, yo les voy a decir algo que... Ay, chao. Ajá. ¿Por qué les avergüenza que yo imite a Bad Bunny? ¿Ah? ¿De verdad? Yo le voy a... Yo imito a Bad Bunny. O sea, yo lo imito, yo lo canto porque la primera vez que yo conocí a Bad Bunny estaba en la radio, yo me acuerdo, y la primera canción que yo conocí fue esta que decía... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí, ya te sabes la parte de la letra, ¿verdad? Y entonces yo canto Bad Bunny y me preguntó si tenía muchas nobles. A mí ya. Y ellos me dicen, no lo hagas, mamá. Te queda mal, no es de la pena. ¿Por qué? Porque te queda raro. O que uno baile reggaetón No, bailar te entiendo, pero cantar No, no lo imites, cantar de tu manera y ya No te sale la imitación, sale horrible Bueno Tampoco es que él canta como Placidomimo Claro, pero es que No, no, no te sale ¿Qué piensan de mi manera de educarlos? Bueno Tú no educas bien Sí, yo creo que lo haces bien Pero a veces te cuesta un poco Soltar O sea, te ha costado Entender que estamos creciendo Y creo que nos deberías dar un poquito más de De libertad, un poquito más de confianza En ciertas cosas Sí Por ejemplo, ¿en cuáles cosas? No sé No sé, ¿qué creen ustedes? Oriéntenme No, un momento, ¿sabes? No, no sé No ¿Ustedes creen que las mamás saben todo? Sí No, no sé Haz a tú Pónchale, este En Estados Unidos, por ejemplo Este A mí te costó mucho dejarnos ir al Town Center solos Que el Town Center ¿Ah, quería que lo dejara en un centro comercial solo? No, pero el Town Center es como una Una plazita Es como una plaza que hay en Estados Unidos Y pues, esto no es una zona muy tranquila Y ya varios de mis amigos los dejaban ahí solos O sea, no es como que la primera vez Este, te estuvo diciendo Este, lo amaba uno de mis amigos Cónchale, pero, pero déjalo, no pasa nada Te costó Te costó Sí, sí me costó Porque veo el peligro en muchos lugares Sí, pero es que Y ustedes todavía no lo ven Pero te cuesta O sea, te cuesta soltarnos Sí A veces te cuesta entender Sí, sí, reconozco Que estamos creciendo Y que ya no somos tan, tan, tan Tan bebés, tan niños Ok, continúe Ok ¿En dónde creen ustedes que yo debo negociar con ustedes? ¿En qué cosas debo yo negociar con ustedes? En las redes sociales Bueno, y en general Cuando vayamos a una fiesta Tienes que negociar Y si no hicimos nuestras areias Yo negocio contigo No ¿Cómo debemos negociar? El uso de las redes sociales A ver, las redes sociales Que de repente no nos dejan tener Y que todos mis amigos tienen Entonces ¿Quieren tener Be Real? Quieren tener Snapchat Quieren tener todas las redes sociales Y están todo el día así Bueno, no le digo nada Entonces ahí tenemos que negociar Pues ¿Y qué me dan ustedes a cambio? Controlar el uso de la pantalla Compartir En familia A cambio de redes sociales Y tú crees que las redes sociales Si tú las usas más Si tienes más redes sociales ¿Te va a quedar tiempo para compartir con la familia? No Negociamos el tiempo Negociamos el tiempo O sea que El tiempo de pantalla Para que nosotros Tipo Reduzcamos eso a tiempo En el teléfono ¿Son capaces de eso? Sí Bueno, sí Si nos dejas Si me dejas Instalarme en Snapchat Ahí sí Yo empiezo a ¿Cuándo sienten que yo me impongo? Ay Ajá Y listo O sea que es lo que yo digo Es lo que mamá dice y punto ¿Cuándo ustedes sienten eso? Ay no En todo Cuando te digo para tener Snapchat Y me dices No Y punto ¿Y qué? Porque bueno En todo En todo Sí Pero dime que es todo Cuando juego Play ¿Qué hago cuando juegas Play? Te dejo jugar No Pero Bueno Uno El El 90% de la ocasión Me dice que no Y el 10% que sí Wow Wow Continuamos Voy a poner unas cámaras Dentro de la casa Porque yo no me veo Así a mí misma No Yo sí ¿En qué podemos mejorar Nosotros las mamás Para entender esta etapa De la vida Dejándome tener Snapchat Ay Dios No Salte de las redes sociales Dime algo más Tú eres profundo Yo creo que De dándonos espacio Porque a veces las mamás De dándome Ah bueno A veces las mamás No entienden Que en esta etapa O sea Que no les contemos las cosas No significa Que no le tengamos confianza Sino que simplemente Son Cosas nuestras Y Bueno Ajá O sea No Tampoco es como que Si le fuésemos a contar Todo lo que nos pasa En nuestra vida Porque ustedes tampoco Lo hacen con nosotros Y yo creo que Tenemos derecho De tener un espacio De nosotros Y si no queremos Hablarnos Significa que No sé Que no queremos Estar contigo Sino que simplemente Necesitamos un espacio Solo nosotras O un espacio Con nuestros amigos Ajá Tú Seba Bueno Además de reírte Que estás apoyando Todo lo que dice tu hermana Eso ¿Qué? Eso Lo que dijo Aranza El espacio Y no No solo para ti Sino también para Maru Que tiene a Mía A todos A todas las mamás Que están por esto Que están con esa etapa Con sus hijos ¿Qué le dirías a las mamás? No Que le den espacio A sus hijos Para salir Para que tengan Su tiempito Ellos solos Con sus amigos Yendo al club Yendo al centro comercial Yendo al cine Yo sé que Yo sé que Tú sabes que Algunos lugares No son seguros Ajá Pero por ejemplo El club es seguro Sí, bueno O sea En general ¿Tú piensas que Los papás No le damos Tanto espacio A los hijos? Sí No nos das espacio Yo creo que No tienes que No nos das espacio O sea En esta etapa Es necesario Que el espacio Para que nosotros Puedamos ir Con nuestros amigos A lugares Pero no solo eso Es que A veces creo que Nos 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 Porzan a contarle Todo lo que nos pasa Y simplemente Hay cosas que no queremos Contarlas O sea No es que las estemos Escondiendo Pero Hay cosas que Simplemente No se cuentan O sea No es que No se cuentan De que Ay no Es que Bueno ¿Ustedes creen que Yo no fui adolescente? Sí Bueno Como a razón Yo con más razón Deberías entender No Yo te entiendo Y te he pedido disculpas También En momentos En donde me he metido En tu privacidad Sin querer Este Y en la tuya También Ustedes se han metido En la mía Y no piden disculpas Por ejemplo Pero bueno Eso es parte De la aprendizaje De ustedes Yo les he pedido Disculpas a ustedes Porque recuerdo Cuando yo tenía La edad de ustedes Y se los dejo saber Que me dejen Saber a mí Cuando no lo estoy Haciendo bien En ese sentido Pero a veces No lo dicen Entonces uno tiene Que adivinar Uno tiene que Como con una Brújula A ver si la pega O no Si de verdad Necesitas hablar O si tú necesitas Contar algo Si necesitamos hablarte Lo vamos a contar Te lo vamos a pedir Sí Tú estás seguro Que O sea Si ustedes tienen Un problema A quién se lo cuento Así A quién más A mi papá Y a Maru Y a Maru Porque se pone Muchimosa Pero lo demás A ti Y a mi papá ¿Y tú? A ti Pero si yo necesito Que me ayudes O si yo necesito Hablar contigo Te lo voy Te lo voy a pedir Pero si siento Que puedo sola No, no Y son cosas mías Que no hace falta Discutirlas No No necesito Si yo necesito Te lo voy a pedir ¿Qué cosas Los adultos No entienden? De ustedes A esta edad Bueno De la adolescencia Que Ser adolescente No es fácil O sea Ustedes dicen que Ustedes fueron adolescentes Los niños Lo único que tienen La responsabilidad Es estudiar Y ser felices No O sea También es difícil ¿Qué es difícil? Hay etapas ¿Qué es difícil De esta etapa Que estás atravesando Como adolescente? Que te estás descubriendo Te estás desarrollando Y por eso es importante El espacio Hay mucha presión social ¿Cuál presión social? Te obligan a hacer cosas Te critican Sobre Sobre tu cuerpo Sobre Sobre ti Pues Pero eso Lo hemos hablado Sí Pero bueno Sí Pero es que O sea No es fácil Cuando eres adulto De repente No te enfocas Tanto en eso Creo que tienes Otras prioridades ¿Y ustedes creen Que los adultos No tenemos inseguridad? No Pero lo que le estoy diciendo Es que como adulto Tienes otras prioridades Como el trabajo Como Bueno Tus hijos Pero cuando eres adolescente Lo único que te importa Bueno O sea No debería de ser así Pero la mayoría De los adolescentes Lo que quieren es encajar Ok ¿Estás de acuerdo Con lo de tu hermano O estabas distraído? No estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? Sí Ok Continuamos ¿Y ustedes qué parte No entienden De nosotros Los padres? ¿Por qué Dice estrés Son tanto? Ajá ¿Por qué Nos estresamos En relación a qué? En relación a todo O sea Siento que Seguen Tengo la vida Como más calma O sea A mí simplemente Tienen muchas responsabilidades Pero No sé Siento que no es Para tanto Como para Estresarse Y tener que también Arruinar Tu salud mental Claro Bueno Yo me imagino Que ustedes Que están viéndolos En la casa En este momento Pues A veces A mí me encanta Esto de ser Chamo y adolescente ¿Por qué? Sí Porque definitivamente Uno ve cosas Que ustedes no ven Y ustedes Ven cosas Que uno Dejó de ver Eso es Es el Ese es el complemento No me estás entendiendo ¿Verdad? Es demasiado profundo ¿Qué van a mejorar De mí? ¿Qué mejorarían De mí? Yo no mejoraría Nada de ti Porque si mejoraría Algo de ti Ya dejarías de ser Mi mamá O sea Tú eres mi mamá Con Con Tus imperfecciones Pues ¿Y tú? Eso Apoya No digo que Has hecho Todo lo que yo pienso O sea No puedo hablar Pero bueno ¿Cómo experimentan Sus cambios de humor? Esta pregunta Va contigo Seba Bueno A ver Bueno ¿Cómo experimentan Sus cambios de humor? Cuando me molesto contigo Y después me arrepiento Y me quiero Disculpar contigo Y después me acepto Y voy a dormir contigo ¿Y tú? Yo tengo cambios Humor Un poco repentinos La verdad Porque a veces Estoy bien Y a veces Me siento como irritable De la nada Entonces no quiero Que nadie me hable Y quiera Es que eso parte De la adolescencia Sí Pero pues Cambia Después cambia Esperemos Bueno yo Yo cambio Ajá Ok ¿Cuántas faltan? ¿Qué música? ¿Mierco? ¿Cuántas son? Sí son como Bastantes la verdad ¿Cuántas son? Mira Deja ¿Qué música? Yo no entiendo No lo comparto Con ustedes O los padres El reggaetón En general Oye Escúchame Tú me pones reggaetón Todos los días Dígete los padres Bueno los padres Ciertos cantantes Ciertos cantantes Por ejemplo Yo tengo un cantante favorito Y yo te puse una canción De él Y tú dijiste Ay no Que letra tan nula ¿Quién lanza? ¿Cuál cantante? Fade Fade es mi cantante favorito Y o sea Yo te puse unas canciones De él Y tú Ay no Que letra tan nula Que encanta eso Era una letra nula Hija ¿Y qué piensas tú De los temas Que yo escucho? Que a veces son ¿Qué? Aburrido No Dependiendo Porque tú puedes escuchar Uno más Un día Otro día Escuchar una Una música Que salió como Hace 13 años Que te quedas Hace 13 años Una música vieja Pero 13 aparece Y te quedas dormido Wow Y te quedas dormido Hace 13 años Una música vieja Bueno Más No pero es que La música vieja La música vieja No es mala Por ejemplo Dependiendo No Hay canciones De señoras De canciones Que parecen como De señora divorciada Que son buenísimas O sea A mí me encantas En la Quintanilla Y ¿Cómo se llama esa? Pintinela Pintinela Que son canciones De señoras divorciadas Que parece que La señora pasó Por cuatro divorcios Siete engaños Veinte exnovias Pero son buenísimas De pecho Eso se llaman Canciones de pecho Bolero ¿Y qué canciones De las que mamá ha puesto Te gustan a ti? Las de Bruno Mars Las de Bruno Mars Ok Sí me gusta Bruno Mars Es uno de mis Cansantes favoritos Y lo compartimos juntos ¿En qué se parecen a mí? ¿En qué se parecen a su papá? Bueno Yo creo que Me parezco a ti ¿En qué? No mira Ah personalidad Claro personalidad ¿De personalidad? Tu hermano va a hablar No 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 Empieza hablando A ver No 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 Empieza tú ¿Por qué va a hablar de mí? No no Empieza tú Dale ¿En qué te pareces a mí? Realmente no sé Ven yo te digo Que lo diga Nancy No Quiero que hable tu hermano ¿En qué te pareces a mí? Primera dama Bueno está bien Si no quieres Ok ¿En qué te pareces a mí? No si lo vas a decir Era de mi papá Yo siento que Es como La personalidad de mi papá Es muy parecida a la Mi personalidad Es muy parecida a mi papá Porque yo soy una persona Más relajada Igual que mi papá O sea mi papá Es como más calmado Pero Yo siento que Es como O sea La sensibilidad que tú tienes Yo siento que también la tengo Y Como que tu carácter Siento que Se parece mucho al mío Pero mi personalidad En general O sea como estoy siempre Siento que se parece más A la de mi papá Porque Tú eres una persona Que tiene mucha energía Yo no soy así Yo soy Mara La Sebastián Se parece mucho a ti En ese sentido Porque Porque siempre tienen que estar Haciendo algo O sea Yo entiendo que Ajá Tú Se tuve como papá Se tuve como papá Es que ustedes Tienen demasiada energía O sea siento que Siempre tienen que estar Haciendo algo Pero Sebastián Tiene el carácter En mi papá O sea son igualitos En ese sentido No sé Es que ustedes Tienen un carácter Como Es que no No sé No quiero que se sientan Insultados Hablando tanto de papá O lo vamos a ver Sí claro hijo Siempre vengo a su papá Mara le preguntaste a mi papá Hijo pero estamos Pero porque Tú sales del tema Ok Entonces ¿En qué sientes tú? ¿Qué te pareces a mí? Bueno En que Siempre tenemos energía Siempre tenemos energía Para hacer algo Tú tienes más que yo De paso Bueno sí porque soy joven Ajá ¿Por qué? Tú eres Tú eres Bueno tú eres Bueno yo te voy a acostumbrar A las cosas de Sebastián Yo soy Yo soy una mujer De 57 años Y vuelvo y te repito Tengo más energía Que muchas Más jóvenes O sea Más que yo no Eso no Más que tú No No creo No aguanta Montero Scooter Sí No Te cagiste Valencia Sí Porque no tengo tanta habilidad Como tú Tú eres muy bueno en eso Y la energía Tienes diferentes habilidades Tienes diferentes habilidades ¿En qué más te pareces a mí? Piensa No sé Bueno que ¿Qué es? Nos parecemos bueno No sé Tenemos más sangre Lo mismo ¿Qué más Sebastián? ¿En qué más piensas Sebastián? En todo En todo ¿Qué es todo? En todo No sé Todo Bueno mami Creo que Sebastián es profundo Sebastián ¿Qué? ¿Qué dijiste? Creo que ya es momento De cambiar de preguntas No Sebastián es profundo Sebastián es productor nato Tú lo sabes ¿Cuál sería la regla? ¿Cuál sería la regla De la familia Si fuera una Ajá Dírate No A ver Establecer una regla familiar ¿Cuál sería? Dame luz Ya va Dame luz ¿Cuál sería? ¿Tú leíste mi pregunta? Sí ¿Ah? Sí La ley me trata Si yo Si ustedes tuvieran que establecer Una regla en la familia A ver Les repito la pregunta Si ustedes tuviesen que establecer Una regla en la familia ¿Cuál sería? Una regla ¿Cuál va? Si no la haces Te pego Si no va Aquí en la casa No operamos Pero una regla En la familia ¿Cuál sería? Que no se pueda romper Por ejemplo Yo a ustedes le digo No teléfono en la mesa Respetar el espacio A los demás Ah ok Cualquiera diría Que yo le invado El espacio constantemente No No Pero Siempre te da un espacio Para nosotros tres También Que eso también Que esa regla No la cumpleanza Para nada ¿Qué? Porque siempre sale Los sábados De rumba Y nos deja Yo los domingos Siempre me quedo aquí Con ustedes El último sábado Tu tuvimos que convencer Para que no A que no saliera Y tuvimos que Y salimos No Mamá le dijo Que no saliera Y tú trataste De salir Porque tus amigas Tienen el plan Bueno Pero no Bueno Es difícil Ponerse de acuerdo Cuando uno tiene Varón Y hembra O sea Continuamos Cuando todos quieren Un plan Y el plan de uno No existe ¿Qué hace nuestra familia Increíble? ¿Qué hace nuestra familia Increíble? No, preguntás Son de mamá No, tú ya Ya hace un momento Ahora antes Si no, no avanzamos Y después Puedo decir No ¿Qué hace nuestra familia Increíble? Dios mío Bueno Que somos Que somos nosotros Tres Porque somos Únicos Ya ¿Y qué más? Que Que somos únicos Son increíbles Porque todas Familias son únicas Es verdad Mi amor Cada familia Es increíble ¿Verdad? Como Como esté conformada Es única Irrepetible ¿Verdad? Como uno ¿Y qué? ¿Tú mami? No, no ¿Se acundas a tu hermana? Sí Dame Ok ¿Qué enseñanza Les repito yo a ustedes Una y otra vez? Esa es la La enseñanza Bueno Este Bueno Para mí Específicamente El de El de Bueno A nosotros Siempre nos existe Lo entenderán Cuando sean padres Siempre Papás Este Sí Siempre es eso Me entenderán Cuando tengan sus hijos Bueno Eso me lo decía Mi mamá Sí Bueno Pero ¿Qué enseñanza Ustedes van a recordar Siempre? A pesar de todo El que siempre va a estar ahí Para ti Es tu hermano Cuando nos peleamos Siempre dice Recuerden que Al final del día Y que siempre va a estar ahí Para ti Es tu hermano ¿Y tú? ¿Qué más? Eso Dime algo más Que siempre va a estar ahí Tu hermano Ajá Dime otra cosa Que le haya enseñado Dios mío No puede ser Bueno Que siempre Les digo tantas cosas ¿Se irán a acordar Cuando estén grandes? Eso es lo que yo me pregunto No bueno Tú nos has dicho siempre Que tenemos que estar con ¿De qué te ríes? Maru Maru Vete para allá Que me lo haces reír Y tú sabes que Él le da como nervio Ajá No bueno Que nunca estamos a olvidar Pero papi Yo estoy en este plano todavía Futuro Ajá Ajá Esto es todo el día ¿Sabes? Esto es todo el día Yo solamente O sea Quería mostrarle un reflejo De lo que día a día Se vive En una familia Con hijos adolescentes Ok O sea Todo el día Es lo contrario Todo el día uno dice una cosa Hacen algo diferente Todo el día es un plan Todo el día es un cuestionamiento Todo el día Lo que quiero que sientan Las madres Que están en este momento Es que es absolutamente Normal Que recuerden Que uno fue adolescente También Y que era exactamente Igual Ok A ellos Qué hermoso discurso Ahorita Mira lo que va a hacer Tú dices ¿Quién es más cariñoso? Yo dije Yo Yo lo tengo que responder No Tú dices Tú dices ¿Quién es más cariñoso? Ok 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 ¿Y qué pregunta me querías hacer tú? No, solo al final Ah, ok Entonces ¿Quién es más cariñoso? Tú tienes que responder Ah, yo me Yo pregunto y yo me respondo Ok, vamos a ver Yo te las pregunto Y tú vas diciendo Ok ¿Quién es más cariñoso? O sea, exacto Ah, ¿quién es más cariñoso? ¿Quién es más cariñoso? Yo Aranza Yo No, tú eres más dulce Pero tú eres más cariñoso Ajá Y también depende del humor con que estén Ok Porque eres insoportable a veces Bueno, vamos a ver Y tú también ¿Quién es más cascarrabia? ¿Quién es más gozo? Bueno, ya ¿Quién es más intenso? Yo ¿Quién es más... No, espérate No Tú eres cascarrabia Intenso también También es intenso Pero esta tiene Intento Otra intensidad distinta Que no la manifiesta Entonces A través de la De la ira Porque Ni de la Es intensa callada Tú eres intenso Exclusivo Ajá, pero entonces ¿Quién es más intenso? Yo Ah, bueno ¿Quién es más divertido? Yo Amo ¿Quién es más divertido? Amo a su manera Amo a su manera Yo Yo diría que Los dos son Los dos son divertidos Cada uno a su manera Sí, sí Ok Me divierte mucho Cuando están juntos Ya, estas dos Que siempre así Las cinco y las seis Ya me las sé ¿Quién come más? Yo ¿Quién habla más? Yo ¿Quién es más sensible? Claro que no Pero hijo Pero son preguntas para mí ¿Quién come más? ¿Quién come más? Yo Tú comes más ¿Quién come mejor? Tu hermano No, pero ¿Quién come más? Más Tú Ajá ¿Pero quién come mejor? Bueno, se nos está La cosa Ok, dale Ajá Ajá ¿Quién habla más? Yo Tú ¿Qué? Él habla más Él habla Habla, habla corrido Todo el tiempo Corrido Tú hablas Y piensas antes de hablar Yo creo que yo Él ahorita habla Y habla Y habla Y habla Y habla ¿Quién es más sensible? Yo Y cuando quieres decir cosas profundas Me callo Te callas Y después abordas Y cuando dices cosas Es contundente así Ok Porque las pensadas te han ¿Quién es más sensible? No, los dos Los dos Y los manifiestan De formas distintas No Los dos son muy sensibles Sensibilidad Que muestre Tu hermana Tu hermana Yo le digo algo Es como Le ves como Le cambia la cara Se sacude Tú Te molestas Te vas Y al rato regresas Sí Bajito O sea Los dos tienen mucha sensibilidad Heredada De esta madre Yo creo que Yo soy más sensible La verdad ¿Quién es? ¿Te parece? Sí ¿Sensible es que te duele todo? No, vale Es sensible No Bueno Digamos que Aranza Aranza Es más sensible ¿Quién es? ¿Quién es más mañoso? Tú Ah, bueno, yo Yo tengo una historia De Sebastián y sus maños No, no No, no Acuérdate 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 Estaba chiquita En un partido de fondo Y se te tenía una maña De como hacer así Con el brazo Una broma así Y en el partido Dese Estaba corriendo Yo me acuerdo Corría con el brazo Le mandaba así En pleno campo de fútbol Bueno Ya, ya, ya Ya, ya ¿Quién se parece más a ti? Yo creo que yo Aranza, mano Chiquita Cuando tú eras chiquita Físico Aranza No, físicamente Aranza Tú también tienes muchas cosas mías Tienes estas marquitas Que son mías Pero Es que cada uno Tiene rasgos Primero Los dos son únicos Irrepetibles Diferentes No hay nadie como usted Pero Hay Yo creo que Cada uno Tiene algo de mí Que ha incorporado en mí Pero lo ha manejado Según su forma Ok Y ahora es de ustedes ¿Quién es más celoso? A su forma ¿Quién es más celoso? Tú Ok ¿Qué? Bueno, ok ya Ahora tiene la pregunta final Aranza Que no te lo demuestra Es otra cosa O de repente No lo percibe Pero Sebastián No es celoso Sebastián cuida Ok Aranza No tanta queja Viene la pregunta final ¿A quién Amas más? A mí Tan loco Una mamá Amas exactamente Igual A todos sus hijos Ok Es una Esa Yo se la preguntaba a mi mamá Y mi mamá me decía Lo mismo Y me decía Lo vas a entender Cuando tengas los tuyos Eso no quiere decir Que uno se comunique mejor Con uno Que con otro En ciertas cosas Yo hablo contigo Unas cosas diferentes A las que hablo con tu hermana Vivo contigo Unas cosas diferentes Soy afín contigo En algunas cosas Y afín contigo En otras Y en otras Donde no los soporto A ninguno de los dos Pero los amo igual Entonces Uno quiere a sus hijos Igual Los dos nacieron De acá Ay cálmate Ahorita Ahorita volvemos No es mal humor O sea O sea Los dos nacieron De acá Fueron nueve meses Fue Fue Es como Es un amor Que solo lo van a Bueno Tú vas a ser papá También Los padres aman muchísimo Ok Aman muchísimo Por el hecho Que no lo vayan A tener acá Pero Pero Es como si te preguntaban ¿A qué papá quieres más? O sea No Es muy difícil Te la llevas mejor Con uno que con otro Hablas con uno Pero los hijos Se quieren por igual A todos Ok Mami Ahorita Me expliqué bien Es increíble Ahora Descríbenos En tres palabras A cada uno Oh no Eso es imposible No es imposible Es posible No no es imposible Aguanta No lo hago Porque un ser humano No es solo No son solo tres palabras Aguanta Ahorita Yo no me puedo describir En tres palabras Porque el ser humano Es hermosamente complejo Pero Tres características Que puedas tener Ay pero Sebastián Por favor Ok Ahora Como no puedes responder No ahora se lo digo yo Pero yo si pude responder Eso no es Ahora te escribimos Nosotros en tres palabras Oye Le puedo responder Dios mío Que difícil Mantener una conversación Me dijiste que no A esta edad Que no Que un ser humano No se describe en tres palabras No se No te puedo describir Exactamente en tres palabras Porque tú eres más que eso Y tu hermana también Ok Pero eres Cariñoso Eres un caballero Eres responsable Por ejemplo Balanza Ajá Tengo muchas más No Otra balanza Aranza Eres Muy dulce Muy dulce Eres analítica ¿Fortuna? No No Estoy decidiendo Entre una u otra Ay Y eres un extraordinario Ser humano Ah bueno Ahorita vamos Te escribimos Te escribimos Tienes tres palabras Llorona Ajá No yo creo que sentimental Ah bueno Sentimental Sentimental Ayuda En mi momento Bueno Antes de cerrar Tenemos que hacerte Bueno La pregunta que le haces A todos tus invitados Dinos una cosa Que tenga Un poco de verdad Y un poco de mentira Al mismo tiempo De ser nuestra mamá De ser la mamá De ustedes Claro No tienes más hijos Hubiera querido más Tú sabes No Vale Menos mal Es suficiente con Sebastián Y contigo Oye Algo que tenga Un poco de verdad Y un poco de mentira Al mismo tiempo De ser la mamá De ustedes Pienso Pienso Que las madres Siempre tienen la razón Eso es mentira Es mentira No siempre tienen la razón Por eso Aranza La pregunta es Algo que tenga Un poco de verdad Y algo que tenga Un poco de mentira Y la verdad Verdad Tú mentira Ustedes entienden La pregunta Bueno Ah ya Algo que tenga Al mismo tiempo Un poco de verdad Y algo que tenga Al mismo tiempo Un poco de mentira Porque para ti Es mentira Y para la mamá ¿Verdad? No Sí No Sino que Las mamás O sea Que yo O sea Que las mamás No siempre tienen la razón Algunas veces Es mentira Algunas veces Exactamente Para nada Lo escuché Y cuando yo no he tenido La razón Yo les pido disculpas ¿Sí o no? Ok Y cuando nosotros No tenemos la razón No te pedimos disculpas No, si me han pedido disculpas Tú pides disculpas Ella no Y tú también Yo les he enseñado a ustedes Que hay que pedir disculpas Perdón solamente a Dios Pero hay que aprender Y saber Disculpas Ya Ya para que te vayas Del noticiero Y nosotros continuamos Con nuestras noticias En el canal de Ana Yeri TV Te despedimos con estas rosas Aquí Y que te vayas Para continuar No solo Anas y yo Ustedes van a seguir con esto Ay que lindo Ay estas son De ¿Cómo se llaman? Ay no veo Cover Cover By Diana Cover by Diana Ahí están lindas Me las quiere regalar ¿Quién las escogió? Ajá Bueno Cuéntame algo Ajá ¿Qué? Bueno nada Ya se acabó ¿Ya acabó la entrevista? Se acabó Ok Yo les quiero decir algo No, no, no Me faltó algo Me faltó algo ¿Qué? La promo Vamos a grabar La promo para Me faltó la promo Para Taranza Yo quiero decirle una cosa Este es el hogar De una mamá Que trabaja En Las cámaras No, no En las redes sociales Taranza No todo es redes sociales Bueno pero Acuérdate Existe una cosa Llamada televisión Pero ahorita no hay Que ya casi ni ven Pero o sea Este es el hogar De una mamá Que trabaja en esto Ok Mira Yo necesito Yo quiero más bien Que ustedes manden un mensaje A las mamás Porque nosotros Nos estamos sentando aquí Uno a petición mía Porque amo Tener recuerdos de ustedes Así de como era Claro Me invitaron a tener Una conversación Por el día Y a grabar la promo Que no me es importante Tener una conversación Por el día de las madres ¿Verdad? Pero quiero que le manden Un mensaje a las mamás Ahora que están En la adolescencia Bueno Bueno Porque yo conversé Con ustedes hace un tiempo El mensaje Que lo diga Aranza Porque es un mensaje Entre los dos Es tu mensaje Tú eres varón Es un mensaje El mensaje de un varón Hacia su mamá El mensaje de una hembra De una niña Hacia su mamá Que siempre 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 Te lo vamos a querer Pero bueno Que siempre Lo vamos a querer Y que Todo lo que se interponga Todo lo que se interponga En el camino No va a impedir Que te quedamos Eso es un buen mensaje Bueno Ajá Dime mami Bueno Este Primero Que A pesar de que Sus hijos Estén pasando Por una etapa Como difícil Porque se están Descubriendo Y les piden Que les den su espacio Les piden Que les den libertad Es muy importante Que estén Ahí para ellos Porque A pesar de que Ellos no lo demuestran Es muy Para ellos Es muy importante Su apoyo Y que estén ahí Y que Ellos sepan Que Que Cualquier cosa Usted va a estar ahí Para Para ayudarlos Para que ellos Se refugien en ustedes Y que los ayuden A descubrirse Y a crecer Bueno Creo que Lo estoy haciendo bien ¿Cuál sería Mi calificación? Una nota De la boleta Obstaning Obstaning Es la mayor nota Obstaning Plus No, obstaning Yo creo que No, es que no es plus Ah, no es plus Yo creo que Un 9.5 Del 10 Hasta el 20 20 19.99 19.5 Porque realmente Nadie es perfecto Entonces Nadie puede tener un 20 Y la perfecta Un aburrido ¿Verdad? Por eso Tienen una mamá Perfectamente Gracias por ver Gracias a ustedes Por haberse sentado aquí A darme Y regalarme Este recuerdo Maravilloso De ustedes En esta edad Mamá Que todas tengan Un feliz día Este Que la hayan pasado Con sus hijos Aquellas mamás Que Que no tienen A sus hijos cerca Ay mami Ay mami no Déjame tranquila Que ya me conoce Que no tienen A sus hijos cerca Que lo puedan ver Por redes sociales O que lamentablemente Sus hijos ya no estén Feliz día Feliz día Feliz día A mis hijos A mis hijos Todos los días Las enseñanzas Que recibo De ellos Ninguna Tienen manual Muchas veces Yo puedo parecer Una mamá Perfecta Como me dicen Por ahí Ay siempre Estás con tus hijos Andas con ellos Para arriba Y para abajo Eres una mamá Guau Le echo pichón Trato de hacerlo bien Igual que cada una De ustedes Ya veremos Cuando crezcan Pero Mi recomendación Ay no nos cuestiones No es tanto El mensaje llega Llega quizás Tarde Pero el mensaje llega Claro que si llega Feliz día A todas ustedes Y mamadita Tú que estás En el cielo Bueno gracias Gracias eterna Te quiero Aida Feliz día Bye Bye Este programa Fue presentado Por La Internacional De Seguros Tu tranquilidad En buenas manos Alimentos Antoni Hazlo con amor Hazlo con Antoni Centro Médico Docente Para probar A VIP Lunch Viaje Humboldt Un mundo de opciones El mensaje La Internacional Un mundo de aso Un mundo de aso La Internacional De la Internacional De la Internacional Un mundo de aso Gracias por ver el video.